Esta información es presentada por Bellavista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Paraguayo fue expulsado de la Argentina y ahora deberá guardar cuarentena en Bellavista. Una persona identificada como Ignacio Fermín Corbalán, paraguayo de 49 años, fue expulsado en la noche de este último martes de la Argentina por encontrarse indocumentado circulando en la vía pública de la ciudad de Corpus Misiones. De acuerdo a datos de la Gendarmería Argentina, el hombre al ser verificado por los intervinientes se manifestó que ingresó a dicho país por un paso fronterizo no autorizado, motivo por el cual se lo expulsó del vecino país, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Dicha situación se comunicó primeramente al consulado paraguayo y luego se procedió al traslado y la entrega de Corbalán a los efectivos del destacamento naval de Puerto Bellavista, Paraguay. Ya en el lado paraguayo se informó de dicho procedimiento al fiscal Reinaldo Castillo de la unidad penal número uno de la Fiscalía Zonal de las Colonias Unidas. El día de ayer, aproximadamente a las 18 horas de la tarde, tuvimos conocimiento de este hecho por parte de la Policía Nacional. Los efectivos policiales de la Comisaría Jurisdiccional de Bellavista informaron a esta representación fiscal sobre este caso. Inmediatamente, la Fiscalía se constituyó hasta el lugar, hasta la Gendarmería Naval Paraguaya para el procedimiento de rigor. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional y por la Gendarmería Nacional, este ciudadano de apellido Corbalán habría pasado hacia el lado argentino por un paso fronterizo no autorizado y cuando él mismo se disponía a regresar al lado paraguayo fue interceptado por la Gendarmería Nacional argentina que, de acuerdo a los datos proveídos por los mismos, una vez consultado sobre los documentos que respalde su estadía hacia el lado argentino, él mismo habría respondido que habría pasado por un paso fronterizo no autorizado. Es por ello que fue expulsado del vecino país y trasladado hasta la base naval de la Gendarmería paraguaya. Ya. Doctor, el procedimiento que realizaron las autoridades de la Argentina es primeramente los gendarmes comunicaron al juzgado, ¿verdad? Y luego el juzgado se comunicó con el cónsul de Paraguay y allí se decidió expulsarlo y coordinadamente hacer la entrega en el paso fronterizo vecinalista, ¿verdad? Es así, esa es la información proporcionada por la Gendarmería Nacional argentina que una vez que tuvo el conocimiento de este hecho, de este conciudadano paraguayo, ellos inmediatamente comunicaron al juzgado penal de garantías de la provincia de Misiones y también al cónsul paraguayo para proceder al traslado de este conciudadano hacia el lado paraguayo. Ya. Bueno, ¿y cuál es el trabajo que realizan ustedes, el procedimiento, ya estando esta persona al lado paraguayo, nuevamente en su país? Sí, una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de este hecho, de que un conciudadano paraguayo se encontraba hacia el lado argentino y que estaba siendo trasladado al territorio nacional, de inmediato se puso en marcha el protocolo de actuaciones que está vigente, se le comunicó al director del Centro de Salud de Bellavista para que se constituya en el lugar a los efectos de que el mismo verifique las condiciones del estado de salud de este ciudadano. Y posteriormente se elaboró un acta donde los efectivos policiales y el Ministerio Público se hizo cargo de este conciudadano y se le trasladó hasta su residencia para que guarde la cuarentena sanitaria. Es importante mencionar que este hecho también nosotros pusimos a conocimiento de la directora de la séptima región sanitaria, la autora Romina Zanabria, quien aconsejó que el mismo guarde la cuarentena sanitaria en su residencia, en su casa, para que pueda hacer el aislamiento social preventivo. Ya, ya. ¿Él es oriundo, sería de Acacarayabra, distrito de Bellavista? Sí, la información proporcionada por la Policía Nacional es que sería oriundo de Santa Clara, de Santa Clara, distrito de Bellavista. En ese lugar tiene que guardar la cuarentena sanitaria. También la directora de la séptima región sanitaria manifestó de que una vez que el Ministerio Público informe oficialmente por escrito sobre esta situación, la misma estaría coordinando los trabajos con el director del Centro de Salud de Bellavista para que pueda hacer el monitoreo con relación a este señor, monitoreo diario para que pueda estar al tanto del estado de salud de este señor. Ya, ya. Y pasados los días, ¿ese le va a hacer la prueba del COVID-19, verdad? Es así, esa es la información que nos proporcionó la directora de la séptima región sanitaria de que pasados unos días que de acuerdo al protocolo se le estaría tomando la muestra para su posterior remisión al laboratorio central. Ya. Bueno, él y toda su familia deberán guardar la cuarentena, ¿verdad, Bel? Sí, la cuarentena sanitaria implica de que el propio afectado y también todas las personas que viven en la vivienda donde el mismo reside tiene que guardar la cuarentena sanitaria, es decir, el aislamiento preventivo. No tiene que salir de su casa, no tiene que salir de su casa. Ya. El monitoreo para que esto se cumpla realizará la policía, ¿verdad, Bel? Sí, justamente nosotros estamos preparando un oficio también, de hecho, que verbalmente ya le habíamos comisionado para que se encargue de realizar esta diligencia. En este preciso momento estamos preparando el oficio para que ellos puedan realizar el monitoreo y también para que pueda verificar si el mismo cumple a cabalidad la cuarentena sanitaria dispuesta al afectado. ¡Suscríbete al canal!